¿Qué tal, Cometú? Ey, oye, ¿por qué vas a vender el auto? Porque me quedé sin chamba, Pachuco. Además estoy endeudado, así que no me queda de otro. Bueno, yo estoy igual, solo que sin auto. ¿Y estás buscando chamba? No, 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 volvió a lo mío, al bloc, al cuervo. Ah, qué bueno. Sí, bien. Además sé que va a pasar un tiempo a casa que otra marca me quiera auspiciar, así que... Bueno, si perdonan a los políticos, ¿por qué no te van a perdonar a ti? No te preocupes, ¿algo aparecerá? Eso espero, Tien. Hola, Sebas. Buenas. Estás vendiendo tu carrito. Sí, sí, así es. ¿Estás interesada? De repente, si es potente, porque a mí me gustan las cosas potentes. Ah, sí, claro, es un buen carro. ¿Y es cómodo? ¿Cómo se va a sentir mi cuerpo dentro de tu carro? Sí, sí, es bastante cómodo, está muy bien. Hola. Hola. ¿Y es automático o mecánico? ¿Cómo está esa palanca? ¿Ah? ¿La palanca es...? ¡Mica, Mica, Mica, Mica! Perdóname, Enriqueta, pero tengo que hablar con mi hermana urgente. No, no te preocupes, después te busco para hablar del carro. ¿Rom, rom? Sí, rom, rom. ¿Qué perturbador ha sido eso? Bastante. ¿Seguro? Presupuesto que seguro. No, no sé, yo creo que si la vecina te he insistido un poco más atrás. No, no, Micaela, no. Ya no. Yo sé, Sebastián, es momento que estés solo. Yo sé, y lo estoy tratando, pero no es fácil, me gana la ansiedad. Para calmar tus ansias, si quieres regresar con Lucía, no tienes que meter la pata. Y menos con la vecina. Ya me voy, ya. Yo sé, y lo estoy tratando, pero no tienes que meter la pata. Yo sé, y lo estoy tratando, pero no tienes que meter la pata. Yo sé, y lo estoy tratando, pero no tienes que meter la pata. Yo sé, y lo estoy tratando, pero no tienes que meter la pata. Yo sé, y lo estoy tratando.